Amigo, amiga, antes de empezar el video, te invito a que te suscribas al canal y des clic en la campanita para que te llegue la notificación del próximo video. Ahora sí, empecemos. Netflix ha dejado de ofrecer la opción de un mes gratis de prueba como usualmente lo hacía. Al igual que otras aplicaciones que ofrecen servicios de paga. Esto ha caído por sorpresa a los usuarios de esta popular plataforma. Desde las oficinas han dicho que esta medida es para probar la disponibilidad y duración de una prueba gratuita. Para entender mejor el valor de sus consumidores. Sin embargo, Netflix no ha querido dar más detalles al respecto. La compañía norteamericana dejó claro que estas pruebas varían en tiempo y por región. Es posible que no sean permanentes. Lo que sí se ha confirmado es que esta medida será para los usuarios nuevos que adquieren el servicio de determinados países del mundo. Por lo tanto, te muestro los países en los que esta opción aún está habilitada. Espero que en esta lista esté el país en donde vives. Brasil Japón India Indonesia Francia Italia China Canadá Estados Unidos Vietnam Polonia Polonia Nigeria Nigeria Singapur Turquía Reino Unido Australia Nueva Zelanda Alemania Alemania Holanda Holanda Rusia Puerto Rico Filipinas Israel Tailandia Estaria Emiratos Árabes Aeste Estados Unidos snip Estados Unidos Estados Unidos Polonia Emiratos Árabes Gracias por ver el video.